¿Te has preguntado cómo es el rescate de un migrante cuando se pierde en el desierto? La unidad de búsqueda, trauma y rescate de la patrulla fronteriza BORSTAR en el sector de Tucson, Arizona, nos dice cuáles son las maniobras que realizan para salvar la vida de un migrante cuando queda atrapado en las temperaturas extremas del desierto. La patrulla fronteriza ha instalado 198 torres de rescate a lo largo de la frontera, las cuales cuentan con un botón de ayuda y cámaras que observan quién y cuánta gente está en ese punto. La unidad de rescate al recibir la llamada de un migrante perdido que requiera ayuda primero realiza maniobras de reconocimiento aéreo para ubicar a la persona y por dónde pueden bajar los agentes, cuales siempre van acompañados por un K9, un perro de servicio que es adiestrado por tres meses para entrar a campo. Los perros primero son parte de una clase que dura tres meses, pero cuando llegan aquí al trabajo son un año, un año y medio para que lleguen a un lugar en donde pueden hacer esto sin faltar en un momento. Ya ubicada la zona y dependiendo el número de personas a rescatar, es la cantidad de agentes que desplegarán del helicóptero. Al bajar a la zona identificada y si es que hay prendas, el K9 las empieza a olfatear para así rastrear a la persona. Si el perro no tiene la prenda de la persona, de todos modos huele la gente. El perro va oliendo la tierra que se movió mientras uno iba caminando, el zacate que se quiebra, eso es lo que va buscando el perro. El helicóptero se queda sobrevolando a una distancia donde pueda comunicarse con los agentes que están abajo. La caminata en muchas ocasiones es larga, sobre todo cuando el migrante se queda atorado entre las montañas, pues la única manera de rescatarlo es mediante caminata. En el helicóptero se pueden rescatar en una vuelta a nueve personas como máximo. Sin embargo, si el clima es muy caliente o el aire no permite tanto peso, esa cantidad baja. Al encontrar al migrante se le pone una especie de chaqueta y sube por una cuerda al helicóptero, auxiliado y acompañado por un agente. En Tucson, aunque la patrulla fronteriza y Vorstar cuentan con gran tecnología, la naturaleza siempre presenta desafíos. Ya que es difícil bajar al helicóptero porque, ya sea que el terreno no sea suficientemente plano, haya demasiada vegetación o piedras, por lo que se intensifican los rescates. Además, la gasolina que utiliza el helicóptero tiene un costo de 3.000 dólares por hora. Según cifras de Vorstar, durante el año pasado, en el sector de Tucson realizaron 488 rescates, recibieron 181 llamadas para atención médica, realizaron más de 208 vuelos para rescate, 32 llamadas de auxilio y lamentablemente recuperaron 29 cuerpos de migrantes fallecidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video